Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en FIFA 13 con un bombón de chocolate Hola, gracias Decía el que tenía yo en mi mano No, el que lo tengo yo en la mano Vamos a jugar a Bayern Valencia, está claro que... ¡BAYER! Valencia va a remontar, ahí la liga Y digo en la realidad porque en el juego está claro que es muy bien ¡Ay! ¿Quieres el micro apartado ahí? ¡Hala, venga! Vamos a jugar Después, partidazo, dorme un Chelsea ¡Vamos, vamos, Chelsea! El Chelsea que puede remontar Y si ganara el Chelsea se pondría tercero Con tres puntos por detrás del primero A ver, vamos a... ¿Quién es el primero, Andrés? ¡Dilo, dilo! El... Bayer de Murcia A ver... ¿Quieres hacer algún cambio tú? No Voy a quitar a Costa ¿Vanera está? ¿Estaba en el banquillo? No A ver... Ah, no, está aquí, vale, ok ¿Y a quién tengo yo? Tengo a Albelda Albelda estaba en el 2013, ya ni me acuerdo ¿Quién se ha recuperado? Ah, sí, sí, estaba... A ver, yo pondré aquí... O no sé... Madre mía, Andrés Tengo a Albelda ¿Quién tengo recuperado? ¿A quién? ¡Chum, chum, chum! ¿A Riveri? Sí Ya, pero lo tenía recuperado Ya, pero no lo puse en el otro partido porque estaba tocadito Tienes esa kid y todo Bueno, pero la Juventus te pegó un repaso Y sí que jugó, ¿eh? No, no jugó Yo creo que sí No Yo creo Lo dejé Si estaba aquí Estaba en el segundo equipo Ahí, claro, pero si lo pones desde aquí No sé qué lo ha guardado No estaba jugando A ver... Bueno, yo he hecho algún cambio Y he quitado a un jugador Bueno, a un jugador que ya no está Por otro jugador que ya no está tampoco Por cierto ¿A qué equipo se fue? Tino Costa No lo ves No me acuerdo Todavía no está nada O te he dejado todo esto No, lo vendieron por 8 millones, creo No me acuerdo a cuál equipo se fue ¿A cuál equipo te fuiste, Tino? Tino Langos ¿Te acuerdas? ¿Eh? Tino Langos Le gusta mucho el pescado No sé por qué será ¡Hala! Venga Ahí Vamos a cabrearnos un rato ¡Gayer! ¡Valencia! ¡Valencia! ¡Vamos, Valencia! ¡Vamos, Bayer! Sí, ahí ¡Qué bien! ¡Madre mía! ¡Ya vamos! Ya vamos, ya vamos A ver si el Bayer termina su... Bueno ¡Tun turun! ¡Tun turun! ¡Arriba chuta! ¡El Bayer es más bueno! El Bayer hoy va a perder Igual que ha perdido sus dos últimos partidos No, su... El último partido ¡Oh, qué calidad! ¡Madre mía! El otro lo ganó Pero ha jugado contra mí, quiero decir No Hace tiempo que no juega el FIFA ¡Después dice que no se lleva los rebotes! ¡Sí! ¡De fejolí! Que está en racha Chicos, id a mi canal Y mirad el último partido de Liga FIFA Id a mi canal Y mirad los partidos Y mirad el último partido de Liga FIFA Que se llama Que rebotes Que están en todo el rato Te llevan los rebotes Me marcas de rebote Yo no te cojo los rebotes Yo no te marco de rebote Y te quejas Y te llevas aquí un rebote ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Cago en tres! ¿Y esto? ¡Oh, qué bien! ¡Penalti! Sí Tío, ¿para qué la pasa? ¡Eres un pringao! ¡Vamos, Bayern! Ya no se juega con el Bayern ¡No, no, no! ¡Mierda, ahí no! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, placaje! ¡Placaje! ¿Qué pasa? Placaje ¿Qué placaje? Ni que el niño muere ¿Qué cojones? ¿Por qué ha tirado el balón atrás? ¡Porque es mejor el Bayern! ¡Vamos, Bayern! ¿No? ¡Oh, se le ha ido! ¡Cago en tres! Sí Que viene el Valencia, por favor ¡Mira esto! ¿Qué mierda es esa? La que tú te comes todas las mañanas No, yo me tomo un vaso de leche ¡Y un vaso de mierda! ¡Me cago en el palo! ¡Gol! ¡De Motocross! ¡Puto Bayern de mierda! Suertudo Y después dices que los rebotes me los llevo yo ¿Qué rebote? No ha sido ningún rebote ¡Ah, no! ¡Tiras al palo! ¡El rebote te lo llevas tú! ¡Pero le he tirado al palo! ¡Tú no! ¡Ah! Y no es un rebote Sí ¡Ah, entonces! Ya está, estamos en empate Uno a uno ¡No, no, no, no! Porque en la jugada anterior ¡A uno! ¡Otro rebote! ¿Cómo que otro rebote? ¡Se me pasa ahí! ¡No hay uno ahí, tío! ¡Oh, qué golazo! ¡No ha sido rebote! ¡Qué golazo de soldado! Y no ha sido rebote ¿Dónde? ¿Dónde está el rebote? ¿Dónde está ahí el rebote? Dímelo ¿Dónde está el rebote? ¿Dónde está el rebote ahí? Madre mía ¡Qué golazo, por favor! Ya verás, te vas a cagar ¡Qué golazo, por favor! Ahora va ahí River E Te va a decir Cómo se hacen unos bombones en chocolate ¡Qué golazo, por favor! Estoy en racha con el balencio Bueno, no muchas ¡Madre mía, tocándolo al Bayern! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Corre, Tino Langos! ¡Sí! Gran entrenador, mejor persona ¡No, mierda! ¿Ha dado falta? ¡Tío! ¡Ha guardado, hombre! ¡No me jodas! ¡Ha guardado, hombre! ¿Qué ha guardado? ¡Un... ¡Ni qué! Guardado Yo no he guardado nada ¡Qué bien! ¡Bueno! ¡Porta, coño! ¡Joder! Era Alava Seguro ¡Hala! ¡Venga! Tío, pásala ¡No! ¡Qué bien! ¡Qué buena! ¡Joder, macho, el negro ese! ¡Eh, menos con Alava! Que sea español No ¿Por qué se llama Alava ¿Por qué se llama Alava? Sí ¡No! 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 ¡Fauca! ¡Me cago en el puto control de jugadores! ¡No quería ese jugador! ¡Ahí estaba Alva Tiger! ¡No quería ese defensa! ¡Quería este! ¡Quería ese! Y me ha dado a este ¡Guaje! ¡Me cago en... ¡Buena, buena Alva Tiger! ¡Vamos, coño! ¡Puta madre! ¡Cabras ahí! Bueno Tío, pero pásala Bueno ¡Tío, me cago en... ¡Tío! ¡Y te llevas tú el balón! ¡Me cago en la puta! ¡Uf! ¡Me dio la hora para pasarla! ¡No pasa nada! ¡Es más rápido el Red Bull! ¡Ahí está la cuelga! ¡Sí, hombre! El Red Bull es austriaco, no alemán, ¿eh? ¿Y qué? Que el jugador encima tampoco era austriaco ¿Y qué? Pero han comprado... ...acciones de Red Bull ¿No? ¡Vamos, coño! Entonces ahora Red Bull es el mismo ¡Joder! ¿Qué vas, coña, chico? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué uf! ¡Uf, uf, uf! Si ese balón pasa es gol De momento pocas paradas, ¿eh? Si los porteros son más malos ¡Me cago en ellos! ¡No! ¡No me cambies el jugador, por favor! ¡Ay! ¡Estaban reclamando falta! ¿Eso quién? Yo ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hala! ¡Hala! ¡Madre mía! Ha marcado un gol ya Se ha visto presionado el jugador Y ha dicho ¡Mamá! ¡Me quitan la pelota! No ¿Y por qué has chutado, tío, de ahí? Porque solo tenía uno Y ya estabas detrás de mí Claro, estabas ahí presionado No tenías pelota Sí que tenía Para correr más Más que tú Tenía una Tú ninguna ¡Uf! ¡Joder, tío! Me he cagado encima, la verdad Ahora sí, ¿no? A ver ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Boombo! ¡Boombo, Robben! ¡Joder, putos defensas, tío! ¡Me da una asco! ¡Arredalena, zoma! ¡Mire eso! ¿Eh? No, ¿qué? Pues qué raro Que yo sepa Yo no puedo quitarlo ¡Cojones! ¡Rebote, tío! ¿Qué estás jugando, tú, Andy? Un rebote Son rebotes ¿Rebotes? ¡Me mata a mí! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Llévate el rebote, Andrés! Y el portero te salva ¡Primero la suerte! Y después el rebote ¡Claro! Sí Si te lo has llevado tú, tío Bueno, pero quería decir la parada ¡Joder, tío! ¡Ah, no me lo llevo! ¡Qué mala suerte tengo! O sea, ¿te acuerdas en el anterior partido? ¡Ni me dices a mí! Que yo también la tiré fuera delante Con el Arsenal ¿Te acuerdas? No, fue con el Bayern No, no, con el Arsenal Delante de la portería Solo Y sin portero ¡No, ahí no, tío! ¡Ahí no! ¡Me cago en la puta, macho! Buenas, chicos Buenas He quitado lo de los tiros Ya, quería verlo ¡Joder, macho! Pero es que... Marca Fejouli Más o menos Parecido o más difícil Y ahora no marco ¡Corre! ¡Qué tío! ¡Ah, ese no! Tranquilidad, tranquilidad ¡Mira este pase, tío! ¡Mira! ¡Me cago en él! ¡Tranquilidad! ¡Ay, no lo ha pasado! Buena, 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 equipo Buena Tengo los jugadores muy juntos Estoy recuperando la consistencia con el Bayern ¡Mierda! ¡Uf! Tío, no me lo había dicho ahí ¡Pásala! Que tío, tus jugadores son más rápidos Eso también influye un poco Un poco mucho ¡Sí! ¡No, tío! Y el rebote para ti Tío, ¿qué rebote? ¡Ah, ahí no había rebote, ¿no? Tío, la has sacado tú Saca la memoria hasta eso Pero es que ahí no lo he dicho Rebote es porque te pega a ti Y rebota a mí Eso no es Es mío Eso ha sido un pase ¡Sí! No había algo ¡Golazo! ¡Golazo a la contra, tío! ¡Golazo a la contra! ¿Sabes qué te lo digo? ¿Qué? ¿Te vas a comer un plan? Sí ¿Qué golazo? Un segundo Que José... ¡Va, va, dale! Un momento, tío Tío, va, deja el puñetero móvil ¡Va, tío! Ahora Me comer flan ¡Ah, encima! ¡Hala! ¡Ya me voy a comer la suerte! ¡Ah, ahora no! Ahora entonces sí que te lo estás comiendo, ¿no? Sí, chicos Yo como flan mientras corro ¿Eh? Tío, estamos jugando al FIFA Estoy corriendo ¿Hago deporte mientras como? ¿Qué pasa? Será al revés Coméis mientras juegas A la play No ¡Uf! No, ya la suerte no puede llegar a tanto ¡Qué suerte, tío! ¡Ah! Si te estaba regateando y yo no sé regate Pues ahí está la cosa Porque me enseñó, tío Yo aprendo cada día Como en el cole No aprendo Aquí sí ¡Dame el balón! Nunca ¡Vagabundo! ¡No! ¡Vivo en una mansión! ¿En serio? Tío Él vivirá en su casa Y a la playa ¡Joder, macho! Es que tus jugadores Encima de rápidos Es que suben ¡Hala! ¡Tío! ¡Suben muy rápido! ¡Madre mía! ¡Suben muy rápido! Me estoy quedando ahí Un poquito atrás ¡No! ¡Joder, macho! ¡No! ¡Te vayas al flan! ¡Hala! Ahí, cuchara al suelo ¡A suelo! ¡Mierda! ¿Qué es eso el hombre? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Hala! ¡Vamos! ¿Ves? Eso no es un rebote Eso es un despeje Y lo has pillado tú No Pero si lo pillo yo No es un rebote, tío Es el despeje mal ¡Hostia! Mal realizado Tío Tengo cinco jugadores ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! Ya era demasiado fuerte No, tío ¿Dónde ha estado la suerte ahí? No sé ¡Corre, chiquitín! ¡Corre, moto! ¿Es Cross? Sí Tío, ¿por qué no? ¡Ha pasado! ¡Corre, Cross! Tío ¡Tío! ¡Hace el pase! ¡Bien! ¡Uy! El tío en pitara a córner ¡Míralo! Tío, era córner ¿Va o qué? Segundo ¡Va, río! ¡Qué joder! ¡Macho! ¡Qué suerte tienes! ¡Encima la suerte es mía! ¿Ya? ¿Sí, sí? ¡Encima la suerte dice que es mía! ¡Vamos! ¡Calla y come! Tío Mira ahí, fejolí, que bien ¡Es un rinado! ¡Guado! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Tío! ¡Es que te pagan por coger el balón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, soldado! ¡Se lo ha tirado larga! ¡Uf! ¡Uf! ¡Se lo ha tirado larga! ¡Oh! ¡No! ¡La ha sacado con el puto piel de Fede! ¡Se lo ha tirado muy larga! ¿No? ¡Es que no está mirando! Te deja ir al mundo Pero si ahora estoy con el mando Pues yo no sé qué estás mirando, güey ¡No sale! Sí ¡Ah! No sé, ¿viene alguien? Sí, por allí ¡Vamos! ¡Fuera, fuera, fuera! Ah, entonces tú también te has llevado el rebote, ¿no? Sí No, tío ¡Joder! Es un despeje mal realizado No es un rebote ¡No! ¡Ahí no! ¡Tío! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos, Jonas! ¿Era Jonas? ¿Qué bien ahí guardado? ¡No te he guardado, tío! ¡Qué bien, eh! Ya ves ¡Me cago en esto! ¡RESPLEGADO! Vale No sé, tío Me quedó He pillado No me ataca nadie Pues vale ¡Ah, tío! Eran 3 para 2 Vamos ahí Valencia ¡Joder! Bueno, por lo menos Mierda Tío ¡No, Matías! ¡Corre! Tío Es que enseguida tienes apoyos Mira ¡Que bien ahí, Matías! ¡Por favor! ¡Joder! ¡Que bien lo ha hecho Matías! ¡Por favor! ¡No! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre, tío! ¡Encima! 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 Los rebotes son míos, ¿sabes? Sí, ahora sí, ahora sí ¡Ah! ¡Te he llevado todos los rebotes! ¡Todos! ¡Toma! ¿Qué cojones? ¡Todos los rebotes se los he llevado! ¡Todos! Y el rebote me lo llevo yo Mira eso Tío, no sé, un rebote Despejas Es que Sí, que para mí es un rebote Como los bebés Es que no estoy despejando ¡Ay, pues despeja! ¿No? ¡Vamos! Una contra bien hecha Siempre síntoma de cagada Joder No, tío Pero Bajad Por favor Bajad ¡Replegaos! ¡Joder! ¡Replegaos! ¡No! ¡Qué bien! ¡No! ¡Mierda! ¿Estamos en el descuento? ¡Aaah! ¡Final! ¡El Bayern no puede correr Valencia! ¡Vamos a partir! ¡Vamos a partir! ¡Claro! ¡Cámonos los putos rebotes, macho! Después dice que soy yo ¡Después soy yo quien se lleva los rebotes! ¡Claro! ¡Claro! ¡La última jugada de peligro que ha sido tuya! ¡Todos los rebotes a ti! ¡Todos! ¡Cállate, coméle un plan! ¿Tienes uno? No No me gusta ¡Joder! Es que tío La que he fallado yo ahí ¿Cómo he fallado antes? Es que no tiene sentido ¡Oh! El mejor cross, tío A ver Has tirado tu madre ¡Madre mía! ¡No! Eso lo admito Pero tío Pero joder Me has hecho tiros por los rebotes Y que no me jodas Yo te he hecho solo el primer gol Con un rebote No has tenido más rebotes Para rematar ¡Hala! ¿Qué no Andrés? Bueno Como veis El Bayern no puede con mi Valencia Es imposible ganar a mi Valencia Y ahora A no ser que sea el tenis O el Borussia Tampoco Y ahora viene un partidazo Chelsea Borussia de Dortmund Vamos a ver ¿Quién es el último equipo En quedarse con una derrota? El equipo que menos derrotas tendrá Puede que ahora haya un equipo con dos O puede que se queden en empate Como la otra vez Así que Hasta el próximo vídeo Esperamos que os haya gustado Y Y el próximo vídeo en el canal de José ¡Hala! Adiós